Ven y te cuento, 101 secretos y rumores de la historia de México. Los cuchicheos que los mexicanos contamos todos los días. A mí me dijeron que más bien fue la señora de al lado. En la calle, en la oficina. Hola, pues ya no señora, no, aquella mujer. En el transporte público. Mira, yo no estuve ahí, pero a mí me contaron. Lo que corre como pólvora de boca en boca. Eso, con lo que nos explicamos a héroes y villanos. Siento un secretos y rumores de la historia de México. ¿Fueron héroes los niños? Uno de los secretos mejor guardados por la historia oficial de nuestro país se refiere a la verdadera historia de los llamados niños héroes. Presentados como valientes defensores de la patria, como mártires de la desgracia e íconos de la valentía. Al parecer, los infantes más famosos de México no fueron, dicen, quienes nos han hecho creer. En el lugar de la bravura, parece haber estado simple y llanamente la casualidad. Durante más de 150 años, más, 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 nadie ha podido acallar los rumores que se contraponen a la narración que presentan los libros y que se cuenta cuando conmemoramos el 13 de septiembre de 1847, día en que los niños héroes, se promete, defendieron el castillo de Chapultepec de la invasión estadounidense. Pero la gente habla, las voces se escuchan por todos lados. Y como decíamos, nadie acalla los rumores que apuntan en otro sentido. La historia oficial señala que en la batalla de Chapultepec, durante la guerra de intervención norteamericana, los niños héroes Juan de la Barrera, Juan Francisco Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Juárez, fallecieron defendiendo el castillo, entonces sede del colegio militar. La guerra había sido declarada a México por Estados Unidos, que buscaba quedarse con los territorios de la Alta California y de Nuevo México. Los jóvenes cadetes, niños y adolescentes, casi todos, dieron muestra de su valentía resistiendo la agresión cuerpo a cuerpo, aun cuando se les había ordenado la retirada. El último de los sobrevivientes, remata la historia oficial, saltó del castillo de Chapultepec envuelto en la bandera mexicana para impedir que el enemigo la obtuviera. Los rumores que hay, rumores que hay sobre los niños héroes, por su parte, cuentan otras historias, todas las cuales, si las condensamos en una, refieren que no solo no se trataba de niños, por lo menos dos de ellos tenían ya 20 años, sino que Juan de la Barrera, Juan Francisco Escutia, Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes Yoque y Vicente Juárez, el día mismo de la invasión, se encontraban recluidos por indisciplina y desacato, por lo que no pudieron huir, como hicieron todos los demás por el rumbo del Jardín Botánico. Además, se dice, se dice, que los niños héroes ni siquiera murieron en el castillo, donde fueron tomados presos por las tropas norteamericanas, que pocos días después los liberaron. El teniente Juan de la Barrera, por ejemplo, falleció cuando trabajaba en la edificación de un fortín en otra parte de la Ciudad de México. Por supuesto, ninguno de los cadetes se envolvió en la bandera, ni mucho menos se arrojó sobre o desde lo alto de Chapultepec, quien, al parecer, fue verdaderamente, que, al parecer, verdaderamente se envolvió en una bandera, fue un capitán de artillería llamado Margarito Suazo. Y lo hizo, no durante la toma del castillo, sino en la batalla del Molino del Rey, el 8 de septiembre de 1847. Bueno, rumores, historias secretas de México. Siento un secretos y rumores de la historia de México. Serie basada en el libro de Marcelo Yarsa. Una producción de Radio Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural en voz del Teatro Universitario.